En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos continuamos nuestra explicación, meditación sobre el tiempo de Adviento. Meditaciones de Santo Tomás de Aquino acerca de Adviento. Hoy vemos tercer domingo de Adviento. Santo Tomás dice, fue conveniente que el Hijo de Dios asumiese la naturaleza humana de la raza de Adán. Y esto lo explica en su Suma Teológica Tercera Parte, Cuestión 4, Artículo 6. Como dice Santo Agustín, Dios podía tomar un hombre fuera de la estirpe de Adán, que había encadenado al género humano a su pecado. Pero juzgó que era mejor tomarlo del mismo linaje de Adán, que había sido vencido, para que llegase a vencer al enemigo del género humano. Y esto por tres razones. Entonces Dios va a asumir la naturaleza humana, haciéndose hijo de Adán, todo igual menos el pecado, para vencer al demonio. El demonio, bajo la forma de serpiente, engañó a nuestros primeros padres. Y bien, Dios va a hacerse hombre, y como hombre Dios, Dios hecho hombre, va a vencer al demonio dando su vida en la cruz. Y esto por tres razones. Porque parece ser propio de la justicia el dar satisfacción el mismo que pecó. Y por eso convenía que de naturaleza corrompida por el pecado se sacase lo que serviría para satisfacer por toda la naturaleza. El hombre pecó, lo principal de Dios, y bien Dios que tiene todos los medios por ser todo poderoso, va a hacerse hombre, hijo de Adán, todo igual que nosotros, menos el pecado, dice San Pablo, para destruir el pecado, vencer al demonio, y dar a los hombres la medicina sanadora, santificadora, purificadora, que es la gracia. Segunda razón, porque es más digno del hombre que el vencedor del diablo, salga de la raza que había sido vencida por el diablo. Entonces el diablo venció al hombre con el engaño, y bien Dios va a hacerse hombre, y va a vencer al diablo como hombre, como Dios hecho hombre. Tercera razón, porque más resplandece el poder de Dios, tomando naturaleza corrompida y enferma, para elevarla a tanta perfección y dignidad. El hombre pecador va a ser hecho hijo y heredero de Dios. Cristo en efecto debió ser segregado de los pecadores, separado de los pecadores, como dice el apóstol, en cuanto a la culpa que venía a destruir, no en cuanto a la naturaleza que venía a salvar. Según la cual debió asimilarse en todo a los hermanos, como dice San Pablo los Hebreos 2.17. Y es también más de admirar en esto su inocencia, porque la naturaleza tomada de una raza de pecado, guardó tan gran pureza. Entonces, Cristo dijimos, es el Hijo de Dios hecho hombre, toma la naturaleza humana, todo igual que nosotros, menos el pecado. Y fue concebido milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, el demonio engañó al hombre, el hombre se hizo esclavo, prisionero de este bandido. Y bien Dios, que es todopoderoso, va a ser este hombre para vencer al demonio, en cuanto hombre, en su naturaleza humana, y dar a los hombres los medios de salvación, de purificación, de santificación, que es la iglesia que nos comunica la salvación mediante los siete sacramentos. Y no olvidemos, la iglesia, de un cierto modo, es Cristo prolongado en el tiempo, Cristo continuado, y los sacramentos, bautismo, confirmación, comunión, perdón, los pecados, confesión, santos óleos, etc. Los santos sacramentos son canales que Dios utiliza, Cristo Dios utiliza, para comunicarnos la salvación. Continuamos con esta meditación, esto es sacado del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dícese, por tanto, muy bien, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, en San Juan 1.11. Aun cuando la luz estaba presente en el mundo, y era visible o manifiesta por los efectos, no era, sin embargo, conocida por el mundo, y por eso vino a lo propio, para ser conocida. Pero para que cuando dice vino, no se entienda movimiento local, como si viniese dejando de estar donde estaba antes y comenzando a existir, donde primero no existía, dice a lo propio, esto es, a las cosas que eran suyas, que el mismo hizo. Entonces, se hizo presente físicamente, no visible, en su creación entre los hombres. Vino a donde ya estaba, vino tomando un cuerpo, era invisible y vino para ser visible a lo suyo, esto es, a Judea, que ciertamente era suya de manera especial, pero encendió mejor al mundo criado, por entonces Dios va a hacerse visible, va a hacerse hombre para salvar, rescatar a los hombres, para rescatar a los hombres, salvar a los hombres. Se hizo visible, entonces Dios invisible, creador del cielo y de la tierra, va a hacerse visible en este mundo. Esto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los suyos son los hombres, porque han sido formados por él, han sido hechos a su imagen. Pero podemos decir mejor, los suyos, es decir, los judíos no lo recibieron creyendo en él por la fe y el respeto. Los suyos eran realmente suyos, porque fueron elegidos por él como un pueblo particular, y el Señor te ha escogido hoy para que sea un pueblo peculiar suyo, dice el Deuteronomio. 26.18 Los suyos unidos según la carne, San Pablo 4.3, de los cuales Cristo es deudo según la carne. Los suyos, por último, enriquecidos por él con beneficios, conforme aquello de Isaías, 1.2, hijos crié y agradecí, mas ellos me despreciaron. Los suyos, hermanos, el hombre fue creado con el don de la libertad y por desgracia, por desgracia puede escoger mal. De ahí viene el pecado, incluso de los ángeles, por mal uso de su libertad, que hicieron demonios, el hombre cayó y nosotros también pecamos y podemos perdernos. Por eso tenemos que ser realistas, humildes, y usar el don de Dios, el sentido común. Hoy una de las victorias del demonio es haber atacado la inteligencia, el sentido común. Los hombres de hoy ya no son, no tienen cuenta del sentido común. Realmente viven en relativismo absoluto, en unos puntos, y llevan a la humanidad a la catástrofe. Piensan no tener necesidad de Jesucristo, y por eso andan mal. Nunca el mundo vivió tan bien, paz, concordia, caridad, bondad, respeto, que cuando era cristiano, cuando vivían el evangelio, cuando seguían los mandamientos. Y no se puede cumplir los mandamientos, mucho menos los derechos humanos sin Dios, sin los sacramentos, sin la oración, sin la abnegación. El cristiano habla siempre de deberes, no habla de derechos. Deberes, y cada quien, como dice San Antonio María Claret, cada quien cumple con sus deberes, ipso facto, por el mismo hecho, cumple con los derechos ajenos. Hoy hablan de derechos sin deberes, por eso el mundo está como está. El mundo piensa actual, el mundo, los dirigentes, las élites, como dicen, piensan no tener necesidad de Cristo, bien estar equivocados. Sin Cristo nada podemos hacer realmente bien. Lo poco bien que queda en la humanidad, pero debemos, al don de Dios, que es el sentido común, la inteligencia y la situación cristiana. El día que hablas menos cristianos y más paganos, el mundo será una catástrofe. ¿Vino a los suyos o los suyos no lo recibieron? Jesús quiere reinar nuestros corazones. Y en el tiempo de Pascua, de Adviento, tratemos de dar posada a nuestros señores, a nuestros corazones. Haciendo una buena confesión, comunión, dejando el mal. Y sobre todo no utilizar la fiesta de Navidad, un nuevo año, como pretexto para emborracharse, para hacer gastos tontos, para comprar acrédito, para endeudarse para meses y meses. No, tenemos que imitar a Cristo en su pobreza, en su humildad, en su abnegación. Cada quien hace lo que puede, según sus medios. Dios, conozcamos a nuestro Señor, por eso les aconsejo leer el Evangelio, el Nuevo Testamento, leer las cartas de los apóstoles, leer la síntesis de toda la Biblia metodicamente presentada mediante el Catecismo, leer la vida de los santos, que es el Evangelio puesto en aplicación en la vida humana. Entonces, que Cristo venga en nuestros corazones. Y usted ya lo dice, en las charlas anteriores, hay tres venidas de Cristo, tres advientos. Celebramos la memoria histórica de lo que pasó hace unos dos mil años y pico. En Tierra Santa, gracias a nuestro Señor de haberse hecho hombre. Pero hay otras dos venidas de Cristo. La venida en la gracia y en la santidad, en nuestras almas, haciendo los hijos de Dios. El hecho está dando la destrucción del pecado en nuestras almas. Y tercera venida de Cristo es al fin del mundo, que viene para juzgar vivos o muertos, para dar la vida eterna a los buenos y echar fuera de sí, lejos de sí, a los malos. Que Dios nos cuide, que Dios nos ampare. Amén. Amén. Amén.